La Supermuñeca Cumbia del Mar, cumbia sabrosa y el sonidero la toca y la goza Cumbia del Mar, cumbia sabrosa, baila que baila como esta no hay otra Cumbia del mar, cumbia sabrosa Y el sonitero la toca y la goza Cumbia del mar, cumbia sabrosa Baila que baila como esta no hay otra Cumbia del mar, cumbia sabrosa Y el sonitero la toca y la goza Cumbia del mar, cumbia sabrosa Baila que baila como esta no hay otra Cumbia del mar, cumbia sabrosa Y el sonitero la toca y la goza ¡Gracias! ¡Gracias! Ya nos encontraste. Ahora te invitamos a que te suscribas y actives la campanita para que veas videos todos los días de la mejor cumbia del mundo. ¡Estamos cumbiando el mundo! ¡Sí señor! ¡Bienvenido!